pequeña. Ustedes saben que he hecho mi mejor esfuerzo. Bueno, de algo le ha servido mi compañía y estoy muy contento porque al fin mi pequeña será feliz. Estoy convencido que Gilberto es un gran hombre que sabrá colmar la sacrificidad. Bueno, de todos modos no estaría de más que ustedes le echaran una manita desde allá arriba. Bueno, con esto cumplo mi promesa de velar por su bienestar. Mi pequeña ya no me necesita porque ya encontró el hombre que estará por siempre a su lado. Eso me llena de satisfacción. ¿Cómo viveo con estos? Muy bien. ¿Pero por qué no se anima y se compra unos lentes de contacto? Ay, no sé. Se vería mucho mejor sin lentes. ¿Usted cree? Sí. Es que miren, cuando me quito los lentes me siento mucho muy insegura. Como si estuviera desnuda. Es que saben, los lentes los he llevado siempre. La entiendo, pero solo es cosa de acostumbrarse. ¿Qué dice? ¿Hacemos la prueba? Está bien, señorita. Haré lo que sea con tal de verme mejor. Claro, sin dejar de ser yo misma, ¿eh? ¿Usted cree que con los pupilentes voy a mejorar mi apariencia? Claro. Y si me permite darle un consejo, ya que quiere cambiar, ¿por qué no se hace un corte de cabello más moderno? Aquí al lado hay una estilista buenísimo. Si quiere, yo la acompaño. Ay, sí, señorita. Haré lo que sea con tal de verme mejor. ¿Saben? Es que voy a tener una comida que para mí es muy importante. Y ese día quiero verme muy, pero muy bien. Gracias. Pues ya solo nos falta Marta para darle su invitación. ¿Qué te parece si pasamos por ella y la invitamos a comer? No, Gilberto, qué tonta soy. Se me olvidó que nos están esperando en la casa hogar para ir a un día de campo a Río Grande. ¿Cómo están las esposas? ¿Cómo estás? Bien. Precisamente estábamos hablando de ti. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Ya tenemos todo. Qué emoción. Ay, Karina, estoy impresionada de tu serenidad. ¿Por qué? Te casas el próximo fin de semana y estás tan tranquila. Cuando yo me iba a casar, no me estaba hecha un manojo de nervios. Claro que estoy nerviosa, Marta. Quisiera que el tiempo volara para que ya estuviéramos casados. Ay, mi amor. Qué lindo. Ay, señorita. Hace rato vino Hilario a avisarle que hay un señor en el hípico que quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, eso fue lo que me dijo. Es que es raro. ¿No te dijo qué es lo que quiere? Sí, que estaba interesado en comprar un caballo. ¿Quién sabe qué negocios estará haciendo Gilberto? Pues habla con Hilario. Dile que eso es asunto de mi hermano. Que lo atienda él. Pero Hilario me dijo que el señor ese pidió hablar especialmente con usted. Qué lata. Mira, iba a ir al hípico, pero si le urge, pues dile que me espere. Que me espere. Bien hecho, señorita. Y en Miami vamos a tomar un crucero por el Caribe. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Va a ser una luna de miel inolvidable. Y solo porque a Karina se le hizo muy lejos. Yo quería ir a Grecia. A ver, voy a contestar. Eso va a ser más adelante, mi amor, y vamos a ir a muchos lados. Bueno. Hola, Michi. Sí, sí, ya vamos para allá. Nos vemos, espérenos, ¿eh? ¿Quieres venir con nosotros, Marta? Sí, ven. ¿A dónde van? Vamos un día de campo, con los niños de la casa Hogash. Me encantaría, pero tengo muchas cosas que hacer en la casa, Karina. Bueno, está bien. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué? Aquí está tu invitación. Muchísimas gracias a los dos. No puedes faltar, ¿eh? No, ¿cómo crees? Bueno, no los entretengo. Ya me voy. Cuídense mucho. No, no, yo te acompaño a la puerta. Ok, gracias. No te tardes. Vuelven. Adiós. Ay, señorita Maite, qué bueno que llegó. Es que ya tienen rato esperándola allá en la cafetería. ¿Quién? No sé, no me quiso decir su nombre, pero me dijo que usted lo conocía muy bien. ¿Y solo porque te dijo que me conocía muy bien lo dejaste entrar? Bueno, es que él me dijo que estaba interesado en comprar un caballo y... Y pues si no lo pasaba, pues usted también se me iba a enojar. Eres un inútil. Uy, qué geniecito. Bueno, pues ¿quién la entiende? Buenos días. Buenos días, bonita. Camacho. ¿Qué está haciendo aquí? Esa no es la manera de recibir a un viejo amigo. ¿O sí? ¿Qué quieres? ¿A qué ha venido? A comprar un caballo. A saludar a los amigos. Que yo sepa, aquí no tiene ningún amigo. Y en este lugar no vendemos caballos. Así que ya se puede regresar por donde vive. Me sorprende, Maite, qué mala negociante es usted. A ver, aún no le he dicho qué caballo o qué yegua es la que quiero, ni cuánto ofrezco por ella. No me interesa su dinero. Aunque me estuviera muriendo de hambre, no haría tratos con usted. Ya ve. Lo que me gusta de usted, bonita, es su arrogancia, su altivez. Es usted, así como... Como una yegua salvaje imposible de domar. ¿Dónde estaba, pa' de las ojos? ¿Dónde estabas? Oh, es que no encontraba mi gorra. Ya, ya, sí, ya. Ya, súbanse, súbanse. A mí me disculpan, pero yo mejor me voy más tranquilito con el padre Nemesio. Ahorita nos vemos. Allá nos vemos. Vámonos, vámonos. Ay, muchachos. Váyase despacio, padre. Váyase despacio. Ya consiguió lo que quería, ¿no? Le arrebató la mina a mi prometido. ¿Qué más quiere de nosotros? Que me cumpla lo que quedó pendiente entre usted y yo. Entre usted y yo nunca hubo nada. Claro que sí. Acuérdese de nuestro trato. Era que me entregara los derechos de explotación de la mina. Y que usted se quedara un tiempo conmigo a cambio de la libertad del ingenierito. ¿No se acuerda? Yo cumplí, pero usted no. No lo cumpliré jamás. Porque aquí usted no es nadie, Carmelo. Aquí no está su séquito de matones que por la fuerza le ayudan a apoderarse de lo que no le pertenece. Me creí ingenuo, bonita. Ya sé que no estamos en el pao, pero con dinero siempre se puede obtener lo que uno quiere. Pues a mí nadie me compra. Tomé las cosas con calma, no se enoje. No he venido a comprarla, sino a hacer unos negocios. Y bueno, ya que vine, pues aproveché para buscarla. Pero como le dije una vez, no pretendo tenerla a mi lado por la fuerza. Ni me tendrá nunca. Lo único que siento por usted es repulsión. Eso me ofende, bonita. No es manera de tratar a un hombre enamorado. Está dispuesto a dar todo por usted. No me detesto. Váyase, camacho. No quiero volver a verlo en mi vida. Me voy, bonita. Pero tenga la certeza de que algún día volveremos a vernos. Porque entre usted y yo ha quedado algo pendiente. Adiós. ¿No va a salir, Maite? Íbamos a desayunar juntos, pero a última hora me dijo que mejor nos veíamos más tarde. ¿Quién entiende a las mujeres, mamá? Hoy que podíamos estar juntos todo el día. De pronto cambió de opinión. Es difícil entenderlas cuando no se les ama. Mamá, por favor, no empecemos. Hijo, si insisto en hablar de ellos por tu bien, no estoy... No estoy...